mis hermositas como están hoy es viernes bonito y bendecido inicio de fin de semana ok aquí venimos mi papi chulo mi niña y yo y vamos a ver que se me pega a ver que se nos pega y este voy a cambiar un pantalón también que que no me fijé y lo agarré m yo no soy m soy s entonces y miren ando estrenando esta blusita pero bueno ya no les mostré mi outfit y traigo un labial de maybelline pero pero bueno corta vamos a pasar un ratito está mi muera y es cuando nos vamos a ir que anda atrás como no vas a la vieja si tu le abriste es que algo anda atrás en la de esta mira que bonito perrito muy peludito ay mi teléfono se me cayeron i'm sorry se me cayeron este vamos a pasar a mi nuera y ya después a cual no lo vas a llevar sabes que viejo bueno ahorita que él me quiera llevar que se le haga más práctico y más fácil a él ahora te las miro hola mis hermositas otra vez aquí este que creen hasta ahorita ya nos pusimos suéter leslie y yo porque fuimos a mi nuera y nos quedamos ahí un rato y comimos ahí y según yo quería lo ligarle pero comemos unas estadas bien ricas que hizo y vamos ahora sí al mall a ver si le encontramos abierto las tiendas que yo quiero pero ahí es mi hernia yo pienso que sea viejo así sí como la ven así es que como la ven y pues estuvimos jugando como se llama lo que estábamos jugando billar billar ok billar así es que por eso es torte nos venimos porque se tratamos a gusto y hasta ahorita y según según íbamos no más rápido y a ver si meten los ochepos al red no te va a recoger ahí bien si porque ya ves que yo le iba a ayudar dijo que no y pues bueno así es de que pues ella les plogió un poquitín y si no pues aunque sea no chingamos una nievecita si ya encontramos cerrado miren andamos todavía aquí fui a mac y a sefora a comprarme unas cosas que ocupábamos a la mami y ahorita vamos a ir a comer este no te lo echaste cuando te acabaste de bañar yo te dije mi amor pero se te ve bonito mami y a mi niña pues yo siempre lo que quiere que quiere algo y dos los negros agua no que digas no que digas así que bruto que barro como cuando te dije ahí me gustaban los rojos y me gustaban los grises quien sabe ya puestos dos tres es que se están como muy grandotes se ven feos por lo exageradamente grandes bueno dejen de pasarles a mi niña para que plogue un rato con ustedes ok tigas estamos aquí estamos en locker y estamos con tenis con mi tío y ya vamos a ir a comer al olive garden y yo me voy a ordenar el mac and cheese pero no con las papas porque mi mano me deja no es porque sea mala pero ya y traigo todas las manos con pintura yo ya estoy bien cansada y esta rula escondjado mi pelo que dices que dices de color? se quiere estar bien cansada y ya no me voy a esperar a que tengan un poquito pero para ustedes va a ser el rato ya samir ahorita miren ya venimos a comer al oligar le que tenía ganas de los platillos de nuevo te gano de verdad a mí también este y pues fui a max me compré lo que ocupaba y hace fuera ni se fuera de un rímel porque la verdad no me gustó el rímel que compré la otra vez bueno se los voy a mostrar y mi espósito me compró un perfume como la ven el otro día me compró otro también y no se los he mostrado se los voy a mostrar a ver si a rato mañana no sé que ya les muestre lo que pues lo hago para compartir con ustedes como se ve se ve como guinda pero no es guinda este labial y le dice breadsticks así de que ahorita las miramos como la ven aquí estamos y mañana también les vamos a decir a ver qué estáis a ver qué estáis no les vamos a decir No queremos decir hasta mañana Y no vayas a decir Hasta rato les podemos decir Hasta rato Chicas bienvenidas Ok Otra vez son Las 3.31 de la mañana Y nos acabamos de levantar Nos levantamos a las 3 Más les digo donde vamos a ir ahorita Ya están listos para escuchar Vamos a ir Vamos a ir A Nueva York New York Vamos a ir a New York Por un mandato Por un mandato Y luego a ver que hacemos Ahí Es En la parte que nosotros nos vamos a ir Es como 4 y medio 4 horas y 30 minutos Creo que no sé Pero ya Ya me la ven los dientes Ya me peiné Ya me cambié Hola mis hermositas ¿Cómo están? Bonito Y bendecido Sábado Hoy es sabadito Son las 4 de la mañana Venimos aquí a la casa de mi hijo Porque vamos a ir a Nueva York Vamos a ir a un mandato Que quiera ser él Y este Y pues nos tocó madrugar Y nos levantamos Desde las 3 de la mañana Y en lo que ya saben Uno entra al baño Ese hará uno la boca Y chalala Chalala Pero bueno ya estamos aquí Y este Y pues hay Mi carita Miren Ay oye Como la traigo Me he hecho una mectante En los labios Y la neta Así como me levanté Así traigo las greñas Miren Pero ahorita me he hecho Una Una siestecita aquí Y pues ya saben Mi Leslita Como siempre Ella me sigue Aquí anda conmigo La canija Nada más que mi esposo Entró ahorita A lavarse las manos Porque estaba jugando Con Rocky Con Penecus Mi precioso perrito Estaba jugando Y Leslita también Y me dijeron Que si no me bajaba Pero ay no Tengo flojera Y Que les iba a decir Y Que otra cosa Les iba a decir Pues nada Mis hermositas Que hay Espero Todo esté bien El clima Y todo El ya salió Ya salió El precioso Y este Y les vuelvo Llegando poco a poquito Y Pues Cállate Precioso Ay viene Leslita Acá le echo De eso De eso Y pues Este Así es que Bueno Bueno mis hermositas Aquí seguimos Dejen que se suba Esta niña Ya Y Que más Que más Dale Súbete Acomódate Mami Súbete Súbete Porque luego Se acaba Llorando Loco Súbete Mami Se vola Al canijo Y como les digo Y entonces Pues Ay A ver Ay Si se siente Frío Ay chicas Que bueno Ando toda huevonada Ay es que anoche Llegamos noche Y luego Llegamos a las once A las once Y es como desde las seis Y este Y que les digo Ahí está mi papi chulo Mira Y hasta que no me desmarquillo Héctor Ah esas mía en azul Mía Ponla ahí Bueno hermositas Dejen ver Porque pues aquí Poner al tiro Todo esto Hola mis hermositas Good morning Ya Ya es de día Son las Seis Las siete Van a ser las siete Y miren Yo estoy viendo Y así me abate A ganarme un café El Starbucks Ay Ay Como ven Ok Para no dormir Para despertar bien Toma la venta Día malito Y llegamos Miren allá Se ve Nueva York Y allá está New Year's Nueva York Eso es ¿Por qué? 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 Ah Aquí es la ciudad María Bienvenidos a Nueva York Ya hemos llegado a New York Hermositas Ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Son las Ya van desde las 4 Y son las 3.53 P.M. Y nos fuimos desde las 4 de la mañana Y nos fuimos desde las 4 y me vi llegamos como a las 4 Ya llegamos pero estamos aquí en una tienda creo Yo me dormí casi todo el rato pero lo que sí sé es que cuando llegamos a la casa vamos a llegar a dormirnos ¿Verdad mami? ¿Que cuando llegamos a la casa nos vamos a dormir? Nada realmente tenemos que ir a comer ¿Vamos a ir a comer? ¿Vamos a ir a comer? Uh-huh Oh ok So después de comer Maybe No sé Maybe But yeah Um Esto es lo chistoso So 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 Um ¿Qué le decía así? So yo me dormí todo el rato Pero todavía tengo sueño Mate Mami Ni estuve despierta por 30 minutos ¿Estubes qué? Ni estuve despierta por 30 minutos cuando me levantaba yo me dormí todo el camino desde ida a venida y cuando estábamos viendo lo de la cosa que necesitamos ver yo estaba dormida y esas eran 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 yo dormí 12 horas como unas 11 horas dormí esta vez digo suyo pero ya no puedo dormir y yo estaba ahí al principio pero luego me pase acá atrás y aquí es donde me dormí ya son 11 horas ya ya estoy y ya se caí en mi chica ya esta bien ya 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 mal me levante como unas 5 veces al baño y la vi youtube 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 pero por ni 10 minutos lo vi porque me quedé dormida Ma, yo y Ceci nos dormimos casi todo el rato Y mi tía no ha dormido nada Como nada ¿Dormiste un ratito, ma? No, porque ella estaba cuidando a mi tío Porque aunque fuera 3, 4 horas de aquí El tío ya se cansa De andar manejando Pero le gusta manejar Ay, ay, ay No, ¿qué pasó? No, me hace boda de poner los pies allá arriba Pero Vamos a ir a ver a Rocky primero Porque le debemos de dar de comer Si, el hermano de Ceci, no sé si la conozcan, la esposa de mi hermana, tienen un perrito, bueno, perrote, apenas tiene un año. Ustedes lo conocen de Rocky, pero parece como de 5 años, si le dieron de comer en la mañana, pero le necesitamos, bueno, ellos le van a ir a dar de comer otra vez. Sushi. Y si, y casi no comimos nada en todo este día, porque, ya, tardamos mucho. Y a comprar un carro, a comprar un carro, para mi hermano. So. Quiero voltear la cámara, pero voy a tener que pausarle, para poder voltearla. Suya, ahorita ven. Chicas, ahí está el carro. Ahí está el carro. Y tú, esta cosa que vieron, que está aquí. No venía con el carro, se lo tuvimos que rentar. Mami Héctor ya compró la, 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 la cosa que va en el carro. La, como la trailer, esta cosa. No, mami, esa la rentó para ir a recorrer el carro en la polo, ¿cómo se dice? Oh, entonces, ¿cuándo lo va a llevar? Ok, ahorita. Hola, mis hermositas, como están bonito y bendecido. Hoy es domingo. Y mi esposito, pues, fue a trabajar. Yo estoy haciendo un caldito de papa, con queso para Leslita. Porque quiero que coma. Y, mande. Ya, ok, pues, mami. Sí, ya te lo he hecho, ya lo estoy haciendo, mami. Cambia, tía. Oye, este, yo estoy almorzando esto. Del Oli Garland, que. Ya ven, típico, yo nunca me acabo la comida. Entonces, el viernes fuimos a comer, al Oli Garland, al viernes. Hoy es domingo. Pero ayer no estuvimos en todo el día en la casa. Fuimos a Nueva York. Porque. Mi hijo fue a. Tenía que ir a agarrar un. Bueno, es que a veces si uno les dice hermosas, dicen que uno. Presume que no sé qué. Pero bueno. Como sea, fuimos a Nueva York. Todo el día nos fuimos desde las. Déjenme abrir las cortinas. Nos fuimos desde como a las 3 de la mañana. 4 de la mañana. Y llegamos ya hasta en la tarde. Y pues fuimos a comer al buffet. Y ya de allá nos venimos. Yo me dormí desde las 7 de la noche. Me quedé súper, súper dormida. No sé cómo la ven. Miren. Les voy a enseñar mi. Traigo un pants. Ya saben, ya saben. Típico, ¿verdad? Miren. No sé si se puede apreciar. No, no se aprecia. Como siempre. Ay, pero es que de aquí a que muevo mi ramo de flores y todo. O sea, y no. Este, pues sí se los puedo mostrar. Miren, pants y todo. Este, y pues sí fuimos a allá en Nueva York, les digo. Llegamos ya tarde. Y yo me dormí porque yo me sentía muy desvelada. Me dormí desde. Yo y Leslie nos dormimos desde las 7. Desde las 7 de la tarde. Gracias a Dios hasta hoy. Mi esponjito también. Se volvió temprano. Porque, y luego ya entró a trabajar. Era las. Se fue a las 5 de la mañana. Así es y cómo la ven. Y el viernes, pues. Sí les bloqueé. Que era un poquito. No recuerdo. Sí. Creo que sí. Pero todavía no lo junto con este video. Espero se haya hablado ya. Fuimos al molde a Colombia. Quiero mostrarles unas cositas que compré. Para, obvio, para compartir con ustedes. No es porque digan que uno presume ni nada de eso. No, hermosas. Todos somos iguales. Sí. Y de unas cosillas que siempre le da necesitaba. Y todo eso. Voy a operar un tantito. Ay, hermositas. ¿Qué creen? Cancelé. Dejé de grabar porque me marcó mi esposito. Acuérdate que estaba almorzando. Y ya. Después me puse a darle de almorzar a la niña. Ya almorzó. Y ahorita voy a ver cómo fregados me arreglo estas greñas. Y vamos a esperar lo que venga. Porque quiero ir a. ¿A cómo se llama, mami? A cambiar un pantalón. Que no lo he cambiado. Les dije el otro día. Y siempre no fui. Allí a ese mall. Es que es un mall diferente. Y fui para el de Colombia. No fui a ese. Entonces, este. Pues ya. Ya acabaste, mami. Ok. Ya comió. Le almorzó la niña. Almorcé y yo. Le hablé con mi esposito. Dijo que le esperemos a ratito que llegue. Y pues bueno. Ahí les estaré blogueando poco a poco. Y. Voy a hacerles. Uno de compra. Sí, mami. Así es de que ahorita las miramos.